Porque se está poniendo el parche antes de tener la herida, es decir, está justificando la posibilidad de tener unos resultados parecidos a los que ocurrió en Andalucía hace unos meses. Pero vamos, a mí me parece de chiste todo el CIS entero, pero todo el CIS, porque al final lo que ha hecho el Partido Socialista con poner un comisario político al frente del CIS es deteriorar la encuesta pública por excelencia que nos daba los principales valores de la economía española. Bueno, pero es que hay dos cosas muy importantes que hay que resaltar y es el 41% de personas entrevistadas, que estamos hablando de unas 6.500, 6.700 personas que no saben a quién van a votar, que aún no tienen decidido su voto, que probablemente decidan a quién van a votar el último día antes de las elecciones o las mismas elecciones. Y luego hay otro tema que ha pasado bastante desapercibido y son los errores. Entonces, cuando tú coges el estudio del CIS, lo lees y ves la estratificación de la muestra, te das cuenta del margen de error tan excesivo que hay. Hay un margen de error del 7, del 8, del 9, incluso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, llega hasta el 10%. Esto es una verdadera barbaridad, ¿no? Es una verdadera barbaridad. Y de hecho, ayer cuando se conocían los datos, la misma ministra Portacoz del gobierno, ya decía que no se fieba mucho y que las verdaderas encuestas, cuando se van a dar, es en las urnas. A lo que respondía Adriana Lastra diciendo que esto afuja a la llegada de la ultraderecha, que viene la ultraderecha. Pero el CIS en sí manda dos mensajes muy claros. El primero es que es necesario un gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos y eso lo deja bastante claro. Y el segundo mensaje es que viene la ultraderecha, que Vox tiene entre 29 y 37 diputados, que tiene la posibilidad de subir más y que al votante de centro-derecha de toda la vida, es decir, no me refiero al que está votando en estos momentos a Ciudadanos, sino al que ha votado toda la vida al Partido Popular, puede llegar un momento en que se vea desencantado votando al Partido Popular y opte por votar a Vox. Para mí esos dos mensajes son los más claros que veo.